Bueno gente, va a arrancar Independiente River, River Independiente, mejor dicho Rueda la bocha, arranca el partido Vamos a ver con qué nos encontramos, con qué Independiente nos encontramos Un partido dificilísimo, mucho más difícil que el partido contra Racing Que fue el primero de Silinky, este es el segundo contra River En cancha de River, realmente muy muy jodido Vamos a ver con qué Independiente nos encontramos Y con qué River nos encontramos, ¿no? Aunque bueno, eso ya nos esperamos, nos esperamos un estilo de juego El del rojo, la verdad, como recién tiene un partido con Silinky Me da curiosidad, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver Esperemos que sea un lindo partido, eh Bueno, qué bueno Bueno, bueno, bueno Otra llegada de River, llevan como 3 o 4 en estos primeros 13 minutos de partido Y River juega bien, juega detrás de la línea del mediocampo rival Entran, sale uno, entra el otro La pelota la busca González Pires Nadie de frente Quedó para Barco, le pega, le pega, le pega, le pega Qué golazo Era obvio que iba a hacer gol No sé por qué, pero sabía que iba a hacer gol Ya cuando le quedó ahí, ya era gol Ya la paró y ya era gol para mí Golazo de River, golazo de Barco Qué difícil que se le pone el partido a Independiente en 16 minutos Casi que no pasó mitad de cancha Independiente, es fuera de joda O sea, realmente se lo está llevando puesto River Lo tiene que solidificar con llegadas al arco más concretas, ¿no? No con tanto pase Con más pegarle al arco Con que tenga más intervención Rey, en este caso el arqueo Independiente Pero bueno, el despeje de Marcon es A ver, es lo que podía hacer No podía hacer más porque estaba tirado en el piso Queda la pelota muerta ahí Una jugada bastante rara Y River que mete este gol, merecido, es merecido Porque realmente es merecido el gol De pedo no entró eso, ¿eh? De pedo no entró eso, hermano Nacho que lo noto impreciso a Nacho Fernández Lo noto muy impreciso Para lo que es él, muy impreciso lo noto Y bueno, en esta que justo no llegó Pero por nada, ¿eh? Porque realmente le quedaba y estaba habilitado Todo, todo, era gol, era gol Pero bueno, River que estaba siendo superior Después del gol, siguió siendo superior Pero no tan superior No se lo está llevando puesto Después del gol, ¿eh? Pero el partido lo sigue manejando Lo sigue manejando claramente River Yo no me confiaría, River Siempre pasa lo mismo con ustedes Siempre pasa lo mismo Juegan bien, juegan bien Meten un gol Juegan bien, juegan bien Después no lo definen Y se les complica la cosa Capaz después terminan ganándolo 2-0, 3-0, ¿eh? Pero que se les complica Y está entrando en ese trance River en estos momentos del partido Por eso, antes de que termine el primer tiempo Le tiene que meter un gol más Sí o sí Tiene que empezar a generar más ocasiones Como esta de recién Más ocasiones de mano a mano Con el arquero de definición Más, más querida Arrancó con todo River el segundo Ya la de la cruz Ahora esta Esta sí fue clara Esta sí fue clara Le faltan una o dos más jugadas Así arriba para meter el segundo Pero tiene que ser del estilo De definición Muy linda jugada Teniendo la paciencia para abrir Para jugar Y después, bueno Lo que erra Es insólito lo que erra Liendro, ¿eh? Ojo al rojo, ¿eh? Ojo al rojo Ay, el rojo Se cae a pedazos River quiere el segundo Va para Beltrán Taco para Nacho Nacho, Nacho, Nacho Nacho Arquero, Rey Nacho otra vez Beltrán En la línea En la línea En la línea Es que quilombo, boludo Era la de Era la de Messi contra el Arsenal La que se la pincha al arquero Y le pega Pero le quedó atrás Bueno, River ya está A nada de meter el segundo De hecho, ya Yo estaría preocupado Si fuese hincha de River, ¿eh? Porque ya no están entrando Directamente Ahora ya están pasando A ser preocupante La cosa para River Porque esta clase de partido Se ha visto mucho Que llega, llega, llega Y después no termina de concretar Y le terminan empatando el partido El idioma corporal El lenguaje corporal Sí, es roja Es recontra Va, es amarilla Y después roja Es más, te diría que es más roja Que amarilla Es roja directa Estoy diciendo yo Pero, pero bueno Con uno menos el rojo Ahora Más, más querida Que Jesucristo Sea piada independiente Porque La va a pasar mal Si ya con 11 contra 11 Le están llegando Por todos los lados Un quilombo Imaginate Con 10 Más, más querida ¿Ves? Esta era la que decía Era muy linda Para pincharla Pero bueno Intentó hacer eso Nacho Lo que pasa es que Bueno, es un jodísimo Eso le sale a Messi Sin mirar Pero bueno Messi porque es Messi ¿No? Corpea Se la lleva Nacho Si gira hasta el gol Si gira hasta el gol Lo tiene Nacho Gol de Beltrán De Beltrán Pero bueno Seguramente eso Nacho No le habrá dado tiempo Ni a verlo Ni a pensar No era mala No era mala Pero bueno Nada Me salió el alma Decir que lo mata Al arquero Porque ahí Es muy difícil No tener esa Esa calentura De decir Lo mato al arquero Le pego al arco Era buena esta también De River Llega por todo lo cotado Por la derecha Por la izquierda Por el medio Mamá Che está jugando Un muy lindo partido Aliendro Muy bien la verdad Muy bien Muy buen partido Aliendro Y no quiere entrar A la pelota ahora O sea Ya está empezando A pasar lo que les dije En el primer tiempo Donde Les decía River En estos periodos De 10-15 minutos Llegó 3-4 veces Tiene que empezar A consolidarla Con goles Porque Ahora independiente Ante la inferioridad De estar con uno menos Y estar todavía en partido Porque está uno a 0 Y faltan 20 minutos En alguna jugada Te lo puede empatar Porque es fútbol O sea Por más que independiente Te echo mierda Que no juega nada Te lo puede empatar igual Tiralo boludo Que tenés a 2-9 En el área Que boludo Como no lo tiró Tenía a los 2-9 ahí Se la quiere llevar Borja Se la lleva Se la lleva Se la lleva Adentro Adentro Y si Le entró Alguna vez Tenía que entrar O sea Patió 67 veces al arco Pegaron el palo En el culo de Rey En todo lado La sacó en la línea En algún momento Tenían que entrar A la pelota Hermano Pero bueno A River siempre Le pasa esto O casi siempre Que se acomoda En el resultado Perdón En el desarrollo Del juego Y no en el resultado Pero bueno Otro gran pase De casco Para comenzar la jugada Y Borja A puro físico Con el brazo Con el cuerpo Le termina ganando La posición a Barreto Que Alguno lo quería En boca Barreto Y mirá como le gana Borja Que está Más pesado Que el 92 Bueno Se terminó Ganó River 2 a 0 independiente Me voy a hacer El análisis en caliente Si quieren saber Y conocer Mi opinión Y que debatamos En los comentarios Los espero Ahí en el análisis En caliente Nosotros nos vemos Un saludo muy grande Chau chau Chau